Comienzo a decir De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Hay una unción Que estoy sintiendo aquí Y hay un fuego Que está ardiendo en mí Hay una unción Que estoy sintiendo aquí Y hay un fuego Que está ardiendo en mí Y lo único que puedo hacer Es adorar su santo nombre Y lo que estoy pidiendo que Como en día de Pentecostés Llena mi casa Con viento recio Repártelo de iguas Como de fuego Aquí estamos unánime Queréndose lleno de tu Espíritu Santo Llena mi casa Con viento recio Repártelo de iguas Como de fuego Aquí estamos unánime Queriendo ese hielo De tu Espíritu Santo Eso De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Fluye Sopla 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 Espíritu Santo Sopla Sopla Espíritu Santo Sopla Sopla Espíritu Santo Sopla De los cuatro vientos De los cuatro vientos De los cuatro vientos De los cuatro vientos, de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, de los cuatro vientos. Sopla, sopla, Espíritu Santo, sopla, sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, Espíritu Santo. Y llena mi casa con viento rezo, reparte lenguas como de fuego. Aquí estamos unánime, queriéndose lleno de tu Espíritu Santo, queriéndose lleno de tu Espíritu Santo, queriéndose lleno de tu Espíritu Santo. Llena mi casa con viento rezo, reparte lenguas como de fuego, aquí estamos unánime. Lleno de tu Espíritu Santo.